La Universidad de la Costa, con su Facultad de Ciencias Ambientales, como única facultad en la región Caribe, que tiene los programas de Ingeniería Ambiental y Administración Ambiental, está comprometida con todos los acontecimientos de carácter ambiental que se realicen en la ciudad. En el día de hoy hemos participado en la jornada que convocó la Alcaldía y la AAA, limpiemos Barranquilla durante una hora. Y pues todos los estudiantes de la facultad participaron activamente en esta actividad que consistió en limpiar el entorno de nuestra universidad para que de esta forma podamos hacer parte del desarrollo sostenible de esta ciudad, mediante la correcta disposición de los residuos, mediante la conciencia que debe tener cada uno de nuestros estudiantes y proyectarla cada ciudadano para que tomen esa cultura de mantener la ciudad limpia, no solamente durante una hora, sino durante todas nuestras actividades cotidianas y siempre que permanezcamos en esta ciudad. Este tipo de campaña nos conlleva a nosotros como grupo estudiantil y a mi persona como representante a tomar iniciativas para que todas las personas que se encuentren vinculadas a nuestro programa y además a aquellas personas que les interesa el cuidado del medio ambiente, aquellas personas que visionan más allá un cuidado de su ciudad, de su patrimonio, a que siempre tomen una iniciativa, siempre estén en formación, siempre estén dando un ejemplo, aportando siempre al cuidado de su ciudad, ya que estas actividades nos ayudan a nosotros también a dar ejemplo a las demás ciudades, no solamente se dio esta actividad aquí en Barranquilla, debemos llevarla y expandirla al resto de nuestro país. Esto nos sirve para ir aumentando la conciencia que tenemos todos como futuros ingenieros y administradores ambientales que también participaron durante esta campaña, para ir motivando a todas las demás personas, ir dando nuestro granito de arena y mostrándole a las demás personas que no solo somos una facultad que dice estar, sino que también colocamos en práctica nuestro deseo de un mejor ambiente para todos. Somos la Universidad de la Costa.